La Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada confirmó que desde las 9 de la mañana de este jueves inició la audiencia de solicitud de medidas cautelares en contra de los integrantes de un grupo dedicado al tráfico internacional de drogas, vía marítima. Contra 21 de los imputados, la Fiscalía solicitó prisión preventiva por el plazo mínimo de seis meses y pidió otro tipo de medidas cautelares en contra de un policía de la Fuerza Pública de apellidos Montenegro Castro, una mujer de apellidos Corrales Araya y un oficial de ese mismo cuerpo policial. Continúa siendo imputado, pero por el momento permanecerá sin medidas cautelares. La audiencia se realiza en el juzgado penal de Golfito y se estima que estará concluyendo al final de este día o mañana viernes. De acuerdo con la Fiscalía, en los 28 allanamientos llevados a cabo ayer en localidades de Puerto Jiménez, Piedras Blancas de Osa, Río Claro de Golfito, Zambito y otros puntos del país, se decomisaron municiones de diversos calibres, GPS, chalecos antibalas, armas de grueso calibre, radios de comunicación y bajas cantidades de marihuana y cocaína. La investigación dirigida por esta Fiscalía determinó que el grupo, liderado por dos exoficiales del Servicio Nacional de Guardacostas, se habría dedicado a brindar servicios a organizaciones narcotraficantes del sur del continente para recoger la droga de estos en determinados puntos, en mar abierto y trasladarla a fincas ubicadas en Puerto Jiménez. Luego, entregaban las sustancias ilícitas a los dueños para que estos la llevaran al norte del continente. El pago que recibía la organización costarricense era cocaína, que se quedaba en la zona sur del país y también luego era trasladada a la Gran Área Metropolitana para una venta ilícita. Los imputados con solicitud de prisión preventiva son 21. El imputado con solicitud de otras medidas cautelares es 1, Montenegro Castro. Las medidas serían suspensión del cargo, firmar cada 15 días, no acercarse a ningún cuerpo policial de la zona sur ni de Quepos, impedimento de salida del país y mantener un domicilio fijo. A los guardacostas, además de prisión preventiva, se les solicitó la suspensión de su puesto.